El embajador de México en Guatemala, Luis Manuel López Moreno, encabezó la conmemoración del 208 aniversario del inicio de la gesta de independencia en una velada a la que asistieron numerosas familias mexicanas. Durante el acto en la sede diplomática, la comunidad mexicana e invitados especiales siguieron el tradicional grito de dolores, donde el embajador López Moreno pronunció el discurso en el que exaltó a los héroes de la independencia nacional e hizo sonar la campana que simboliza el llamado a la lucha por la libertad. Luego de la ceremonia solemne, apareció en escena el ballet folclórico de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que representó con bailables las costumbres de diferentes regiones como Jalisco, Tabasco, Chihuahua y Veracruz. La fiesta también fue amenizada por la marimba y un marachi guatemalteco que, fiel al estilo de la música original mexicana, interpretó alegres canciones típicas. Con información e imágenes de Pablo Palomo corresponsal en Guatemala, Notimex.